Hace 10 minutos que comenzó a llover aquí en la villa cabecera del departamento Sarmiento, en Villa Mediagua. Esto es lo que podemos observar de momento. Estamos a unas cuadras de la Ruta Nacional 40. Ha llovido en lo que es la zona oeste. Comenzó en horas tempranas en Santa Clara y allí hacia el Vasco, lo que es Pedernal, Los Berros y demás distritos. Y hace minutos que comenzó a llover acá en la villa de Mediagua. Todo tranquilo hasta el momento.